Somos familia de amor, donde apoyan más de dos Dirigiendo las miradas a una misma dirección Alimentando las horas con paciencia y caridad Y tendiendo una mano en la gran necesidad Somos familia de hoy, la que quiere compartir La que mira hacia adelante y transforma el porvenir La que brinda generosa, sacrifica por amor Pone los pies en la tierra y en el cielo el corazón Vamos a dar hacia afuera hay que mirar Y desprender así una parte de ti para un rostro iluminar Vamos a dar y así descubrirás La alegría de vivir, crecer al compartir En familia y en comunidad Somos familia queda, que sabe descubrir En la luz de una mirada, el poder del compartir Que promueve solidaria, la justicia y el amor Que cambia por sonrisas, la tristeza y el dolor Somos familia especial, donde ciencia y caridad Es el lema que nos une y nos guíe en el andar Somos libro que se escribe en valores y razón Somos flecha de esperanza que atraviesa el corazón Y vamos a dar hacia afuera hay que mirar Y desprender así una parte de ti para un rostro iluminar Vamos a dar y así descubrirás La alegría de vivir, crecer al compartir En familia y en comunidad La alegría de vivir, crecer al compartir En familia y en comunidad Y desprender así una parte de ti para un rostro iluminar